... ...y el que ha sido, sobre todo, una ocasión para mostrar a Su Majestad... ...qué es lo que hemos hecho en esta nueva factoría. Le ha gustado muchísimo el que un porcentaje muy alto de las instalaciones... ...que hemos visitado, están realizadas por empresas españolas. En estos dos últimos años, hemos sacado entre todos lo mejor de nosotros. Sin descanso, sin mirar atrás. Nunca perdimos la fe y la confianza en nosotros mismos. Estamos celebrando la visita de estas instalaciones, pero realmente lo que queremos refrendar es el compromiso de la empresa que yo dirijo, que es Alfa. Este es, sin duda, un ejemplo extraordinario de capacidad de sobreponerse a la adversidad. Los trabajadores y la compañía, a pesar del dolor y la confusión, supisteis... ...a afrontar la dura situación con verdadera entereza. Porque me atrevo a decir que se os ha visto, se os ve como una gran familia. Generosa, solidaria, eficiente y decidida a salir adelante. Enhorabuena por todo ello a Alfa Group y a Campofrío Food Group, así como a Sigma Alimentos... ...por vuestro compromiso, por vuestra apuesta y por vuestra lealtad. Así que a todos, de corazón, muchas gracias, enhorabuena y a por el futuro. Un periodo para mí muy largo, muy intenso, muchas horas en las cuales hemos dedicado para poder levantar... ...para que en este día se haya podido celebrar y que los trabajadores puedan entrar a la fábrica. Han sido muchas emociones, mucha mezcla, pero bueno, al final lo importante es que esto ya está prácticamente... ...ya el camino está hecho y que dentro de poco todo el mundo va a estar aquí trabajando. Gracias por ver el video.